de aquellos que le hicieron caer, no sólo de quienes la uparon en la moción de censura, sino que quienes luego le dejaron caer repentinamente, como fue la Esquerra Republicana en ese caso. Con lo cual yo sigo sin descartar, sabes Javier, que vengo diciéndolo desde hace semanas, la convocatoria electoral en noviembre. Que sin duda es lo que Sánchez prefiere, no te quepa duda. Y si encima el amigo Tezano me hace estos regalos, ¿qué más quieres? Claro, pero a mí lo que me da la impresión es que esta encuesta de Masterchef Tezanos, en la que por cierto preguntaba también, qué curiosa la pregunta, si los españoles estaban a favor de una modificación constitucional para elegir al presidente sin mayoría absoluta, cuando ya se hace en segunda ronda, fíjate que poco orientada estaba la encuesta, creo que están buscando a quién vamos a culpar de la repetición de elecciones si eso se da, porque como muy bien decía César, a que los españoles consideren culpable de la repetición de elecciones va a perder mucho. Y por otro lado tenemos a Pablo Iglesias, que no sabe qué hacer porque ya una vez se negó a investir al Partido Socialista, acordaos, y yo creo que eso es lo que está jugando ahora Pedro Sánchez, al reparto de responsabilidad de por qué vamos a ir en noviembre a una repetición electoral. Pero caiga quien caiga, a él no le salpica, él no va a ser culpable en ningún caso. Él... ...el... ...el...